¿Cómo desarrollar un pensamiento estratégico? Lo vemos, acompáñame. Negocios en digital 1026. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Estamos arrancando la semana, lunes 29 de agosto del 2022. Ya saben que este podcast saca contenido todos los días, con toda la energía, con todas las ganas, de lunes a viernes para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales que se encuentran en este proceso de darse a conocer, ya sea con sus marcas personales, profesionales, sus negocios, ¿no es cierto?, si son freelance, en fin, todos ellos que quieren, pues, darse un espacio en el mercado, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre cómo desarrollar el pensamiento estratégico y es que una de las partes, ¿no? Esto da para mucho, pero siempre sacamos, ya saben, tips. La idea es sacar pastillas, este, no más de 10 minutos como exagerado, ¿no? Bueno, y antes de entrar en materia, este desarrollo del pensamiento estratégico tan, tan, pero tan importante y que lo que nos cambiará o lo que nos diferenciará de las máquinas y de tanta innovación tecnológica será esto, ¿no? Así que, pero antes de entrar en materia, ya saben, siempre invitarles a que si tu reto es ir capturando nuevos leads calificados, de generar nuevas conversaciones comerciales, de, pues, aumentar tu cartera de clientes con nuevos clientes, esto es lo importante, ya no de tu círculo cercano, ya no de referidos, que está muy bien, pero ampliar ese círculo, pues, nosotros les acompañamos en este proceso de generar este sistema que te permite hacer negocio dentro de LinkedIn para ambientes B2B, viene muy bien. Echarle un vistazo a catiaman.com es la esmentoría, se encuentran muchísima más información a través de Lead for Sales y comentarles que dentro de lo que ya habíamos hablado dentro del podcast estamos flexibilizando nuestros servicios, vamos a sacar una gran variedad de tipos de mentorías, de cursos, ¿no es cierto?, de workshops, de membresías incluso, esto obviamente será un proceso, pero estamos trabajando en ello, ¿no?, justamente al escuchar a las necesidades de nuestros potenciales clientes. Bueno, vamos a entrar en materia y es que, como les decía, vamos a trabajar sobre el desarrollo o cómo desarrollar un pensamiento estratégico, y es que esto nos va a servir, pues, para desarrollar este pensamiento, el hacer planificación estratégica, aparte de que tengas un pensamiento estratégico, ¿no?, el que te ayuda a entender cuáles son los horizontes de la mente, cómo trabaja la mente, ¿no?, como esto también te ayuda dentro de esa planificación a saber comunicar de manera efectiva, empática, porque sabemos cómo funciona, pues, el cerebro, ¿no?, redactando propuestas comerciales. Parte de esto es lo que nosotros estamos aplicando también en nuestras propuestas comerciales, saber incluso cómo comunicar esto en redes sociales, esa estrategia que tú quieres, ese objetivo, saberlo comunicar de manera efectiva. Bueno, y para ello vamos a ayudarnos de estos, de los tres subsistemas del pensamiento, que son, por un lado, tenemos conocimiento, por otro lado, destrezas y habilidades, y por tercero, tenemos las emociones. Ahora, ¿de qué trata esto, este Katia? Pues, bueno, vamos a ver. El conocimiento, pues, son aquellos esquemas mentales, conceptos, y todos aquellos procesos que van justamente a detallar cómo tú adquieres el conocimiento, ¿no es cierto?, ¿cuáles son esos conocimientos adquiridos, ya sea de manera empírica o no, ¿sí?, cómo desarrollar, y a través de estos conocimientos, como tú, a través de las destrezas y habilidades mentales, ¿no es cierto?, para plantear estas estrategias, para, ojo, utilizando metodologías y técnicas que te ayuden a poner en práctica estos planteamientos estratégicos, y luego, ¿cómo?, finalizando de manera muy clave, al final de las emociones, ¿sí?, se generan, pues, esas motivaciones, ¿no es cierto?, de esos intereses que, y esto es muy importante, esto, aunque suene muy, digamos, muy rápido, pero estos tres subsistemas son tan importantes, sobre todo este último, porque convoca o provoca a que se muevan voluntades, a que se provoque la acción. Entonces, por eso les decía que incluso esto nosotros estamos aplicando dentro de nuestras propuestas comerciales, porque, claro, el objetivo es, ya de que informas, ya de que tienes la habilidad, la destreza de presentar la información, luego, ¿qué emociones estás trabajando?, ¿qué emociones sabes que debes trabajar? Bueno, primero, tú, para hacer que las cosas pasen, ¿sí?, para trabajar esa propuesta, ese plan estratégico, y sobre todo, ¿cuáles son las emociones que debes buscar accionar dentro de tu público objetivo para que se dé, para que haya la acción, ¿no?, para que se ejecute esa acción. Entonces, ojo, el entender bien que estos tres subsistemas, desde primero tengo que conocer, y es que esto también aterriza a lo que ya habíamos hablado, incluso antes, sobre el proceso básico de venta, ¿no?, donde primero informas a través de un lead magnet, ¿se acuerdan?, luego hablábamos sobre un gancho en el cual, pues, este, las personas pueden comprar, pasan de ser leads a prospectos a un producto mínimo viable, en el cual sea una barrera de entrada fácil de entrar para tu cliente, y luego, pues, con el producto final, ¿no?, y esto es con las emociones para que se generen esas acciones. Si, por ejemplo, una de tus estrategias al final, dentro de, hablando del proceso de venta, que también les voy a dejar en las notas del programa, habíamos hablado sobre ese high ticket posiblemente, ¿no? Entonces, para que se produzca una venta high ticket, sí o sí tienes que mover emociones. ¿Qué emociones son las que estás activando hoy por hoy? ¿Cuál es ese pensamiento estratégico que vas a desarrollar el día de aquí en adelante? Como les decía, esto nos diferencia de las máquinas, ¿no?, y de toda la tecnología que vino a reemplazar muchas cosas. Así que, sin más, les dejo con estas reflexiones. Arrancando la semana, nos vemos y nos escuchamos. El día de mañana de 7 tenemos una entrevista con Edgar Varela, gerente de, más bien dicho, hablando sobre cómo ser gerente sin estudios. Si saben que este contenido es interesante, pues, por favor, compártanlo, compártanlo a sus colegas, amigos, sí, familiares, en fin. Dejen sus valoraciones de 5 estrellas en el podcast, que esto nos ayuda un montón para seguir, pues, proponiendo estas pastillas, estos know-hows que nosotros brindamos. Y, pues, nada, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao.